Hermanos queridos, la liturgia de este domingo nos habla de nuestra vocación a la alegría, al gozo verdadero, a la plenitud de la alegría, del gozo. Pero nosotros estamos contemplando una situación en el mundo muy precaria, muy difícil, de mucho dolor, y no solamente en este momento histórico, sino que nuestra vida está llena de sufrimiento, de problemas, de dificultades, de enfermedades, de precariedad. La familia, el trabajo, ¿dónde vamos? Encontramos sufrimiento, dificultad. Entonces, ¿por qué el Señor hoy nos está diciendo que todo lo que nos habla, todo lo que ha hablado a los discípulos en el cenáculo, antes de entregar su vida a la pasión, a la muerte y a la resurrección, todo lo que nos confía es para que nuestro gozo sea lleno, para que su alegría, su gozo sea en nosotros y nuestro gozo sea pleno. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que esto pueda de verdad llegar a la plenitud, al cumplimiento, si estoy sufriendo? Porque el gozo de que habla el Señor no tiene nada que ver con el gozo del mundo, como la paz, no la doy como la da el mundo. No es algo de mundano, no es algo que procede de la carne, no puede, no puede, porque la alegría está ligada al amor, al amor que es Dios. La segunda lectura dice que Dios es amor, y la alegría es un fruto del amor, o mejor dicho, es otra forma de decir amor, la alegría, el amor que es Dios. Entonces podemos decir que Dios es amor, Dios mismo es amor, hermanos queridos, Dios mismo. Y eso quiere decir una cosa sola, que el amor de Dios no tiene nada que ver con el amor humano. Nosotros experimentamos alegrías, gozos extemporáneos de un momento, aunque sean intensos, aunque sean maravillosos, pero el día después, o mucho menos, unas horas después, todo cambia, todo se pasa, todo se pasa, todo se pasa en un momento. Y dice ya, ya, Santa Teresa de Ávila, todo se pasa, Dios no se muda. Quien tiene Dios, nada le falta, quiere decir que tiene una felicidad, una alegría, un gozo verdadero, el gozo de Cristo. El gozo de Cristo es a amar, a amar, a amar, ser lo que es, amor, carne y sangre del amor. Esto es Cristo, carne y sangre del Padre, amor. Él ha ofrecido su carne y su sangre para que el amor, el amor pueda llegar a nosotros. El Señor dice, yo os he elegido, vosotros no habéis elegido a mí, no sois vosotros que me habéis elegido, soy yo que os he elegido, y os he constituido y enviado para que dais fruto, el vuestro fruto permanezca, permanezca para siempre, sea un fruto de vida eterna, y ese fruto de vida eterna es el amor. El amor es el único, es el único incorruptible, el único que no puede podrirse, el amor de Dios. Y por eso, nuestra alegría, nuestra felicidad, no se puede podrir. Y está llena, está una alegría que nos llena, que no puede pasar, que no se acaba nunca, no se agota nunca. Porque aquí hay un secreto, hermanos queridos. El amor de Dios no es un amor humano. El amor humano termina, porque es una pasión, porque está ligado a la carne, a los gustos, a los deseos, etc. No, el amor de Dios es gratuito, es infinito, y tiene una característica que el amor humano no tiene. Puede crear. Salva y crea. Crea. Crea un corazón nuevo. Lo que no puede hacer una madre, lo que no puede hacer un marido, lo que no puede hacer un padre, un amigo, un hermano, un novio, una novia, es cambiar su propio corazón y el corazón del otro. Una madre puede amar, puede hasta dejarse matar por un hijo, pero no puede cambiar su corazón. No puede hacer que el hijo sea sacado de la droga o que se convierta. No, no puede. Esto lo puede hacer el amor de Dios, que está hecho carne y sangre en Cristo, que se entrega completamente para que entrando dentro de nosotros, destruya, destruya el cuerpo del pecado, la carne del pecado, destruya nuestro corazón, nuestro corazón infecto por la mentira del demonio, el que hace acabar el amor frente a las dificultades, frente a las diferencias, frente al pecado del otro, y nos da un corazón nuevo capaz de amar. Porque crear un corazón nuevo cada día, que es el amor de Dios, es hacer todos los días de pobres, débiles, inútiles, pecadores, como somos nosotros, santos. Amor puro, el amor dentro de nosotros, el amor que se entrega a nosotros, que nos convierte en amor, amada en el amado transformada. Cantaba San Juan de la Cruz, transformados en amor, en amor. Por eso nuestra felicidad, nuestro gozo, no se acaba nunca, jamás. No se puede acabar. ¿Por qué? Porque somos amados eternamente, desde siempre para siempre, cada instante de nuestra historia, el amor de Dios nos cambia el corazón. Entonces no podemos exigir o esperarnos nada del otro. No podemos esperar gozo, felicidad y amor del otro, que es limitado como nosotros, solamente de Dios. Eso dice hoy. Por eso somos amigos de Cristo. Amigos, no siervos. El Señor se entrega a nosotros, esto quiere decir que nos dice todo, no solamente que nos dice las cosas, sino que nos entrega las cosas del Padre. ¿Y qué es? ¿Y qué son las cosas del Padre? El amor, el perdón, el amor, y la alegría, y la felicidad, y la paz, la intimidad eterna ya aquí, el cielo ya eterno, aquí. Y nosotros también transformado en amor, en amor puro. Ánimo, pues.